¡Bienvenida a Marina Calabroa, D.A. News! Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Muy bien, súper bien. ¿Expectativas para hoy? Las mejores, ojalá ganemos con la nata, la nata sin filtro, Jorge, Jessica, que ahí está, y está nominada, así que ojalá se nos dé. Es el objetivo principal. El objetivo principal, y si no, disfrutar la noche, saludar amigos y comer rico. ¿Vienen con cabalas? No, no, no soy muy cabulera, que fluya, a disfrutar la noche. Después de varios años, casi 3, 4 años. Sí, 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 así que bueno, uno pierde un poco el training de estas fiestas, pero siempre es un placer estar. Mari, para cerrar la nota tengo un juego rápido, 5 preguntas random, por cada letra que vos elijas yo te hago una pregunta. B. ¿Me larga o me corta? Larga. ¿Me larga, buscas tu nombre en redes sociales para leer comentarios? Nunca jamás. Segunda letra. C. C, cantante que revivirías para ir a verlo en un recital. Sandro. Tercera letra. F. F, festival que no fuiste y tenés pendiente ir. San Sebastián. Cuarta letra. J. J, juego de mesa preferido. El Teg. Quinta y última. H. H, hobby preferido. Escuchar a Sabina. Maris, muchas gracias y muchos éxitos para hoy. Chau chicos, gracias por... No. Chau! J, como la BMW. No. No. Gracias.